Capítulo 30 Los Bizantinos En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alif, Lam, Mim. Los bizantinos fueron derrotados en el territorio árabe más bajo, pero después de esta derrota, ellos, los bizantinos, vencerán dentro de tres a nueve años. Todo ocurre por voluntad de Dios, tanto la anterior derrota de los bizantinos como su victoria futura. Ese día los creyentes se alegrarán por la victoria de Dios. Él concede la victoria a quien quiere. Él es el Poderoso, el Misericordioso. Esta es la promesa de Dios, y Dios no falta a su promesa, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Conocen sólo lo superficial de la vida mundanal, y viven despreocupados por la otra vida. ¿Acaso no reflexionan sobre sí mismos? Dios ha creado los cielos, la tierra, y lo que hay en ellos con un fin justo y verdadero, y con un plazo determinado. Pero mucha gente no cree que habrá de comparecer ante su Señor. ¿Acaso no han viajado por el mundo y visto cómo fue el final de los pueblos antiguos? Eran imperios más poderosos, cultivaron la tierra en forma asombrosa, y tenían construcciones más avanzadas que las suyas. Sin embargo, cuando se les presentaron los mensajeros con las evidencias, los desmintieron. Dios no fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos. Finalmente, el destino de quienes habían cometido maldades fue el peor, porque desmintieron los signos de Dios y se burlaron de ellos. Dios origina la creación y luego la reproduce, y ante Él regresarán. El día que llegue la hora, los pecadores serán presa de la desesperación. Pero sus ídolos no intercederán por ellos, y por el contrario, los ídolos se desentenderán de quienes los adoraban. El día que llegue la hora, ese día se dividirán en dos grupos. Quienes hayan creído y obrado rectamente morarán en los jardines del deleite. Pero quienes no hayan creído y hayan desmentido mis signos y la existencia de la otra vida, sufrirán eternamente un tormento. Así que glorifiquen a Dios al anochecer y al amanecer. Él merece ser alabado en los cielos y en la tierra. Alábenlo por la tarde y al mediodía. Dios hace surgir lo vivo de lo muerto, y lo muerto de lo vivo, y da vida a la tierra árida. De la misma manera serán resucitados. Entre sus signos está haberlos creado de polvo. Luego se convierten en seres humanos que se multiplican, poblando la tierra. Entre sus signos está haber creado cónyuges de entre ustedes para que encuentren sosiego. Y dispuso entre ustedes amor y misericordia. En ello hay signos para quienes reflexionan. Entre sus signos está la creación de los cielos y de la tierra. La diversidad de sus lenguas y colores. En esto hay signos para todos los seres. Entre sus signos está haber creado la noche para que descansen, y el día para que procuren su favor. En esto hay signos para un pueblo que escucha. Entre sus signos está hacer que el relámpago sea motivo de temor y anhelo, y el agua que hace descender del cielo para dar vida a la tierra árida. En eso hay signos para un pueblo que razona. Entre sus signos está que el cielo y la tierra se sostengan por su voluntad. Luego, cuando él los convoque el día de la resurrección, saldrán de la tierra. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Todo le obedece. Él es quien origina la creación y luego la reproduce. Y ello le es aún más fácil que crear por primera vez. Suya es la descripción más sublime en los cielos y en la tierra. Él es el poderoso, el sabio. Dios les propone un ejemplo tomado de su propia vivencia. ¿Aceptarían acaso que algunos de entre la servidumbre compartieran con ustedes los bienes que les he concedido, que repentinamente tuvieran partes iguales, o que tuvieran ustedes que temerles como temen a sus adversarios? Así es como aclaro los signos para quienes razonan. Sin embargo, los injustos siguen sus pasiones ciegamente sin basarse en conocimiento alguno. ¿Quién podría guiar a quien Dios extravió? No habrá quien lo pueda socorrer. Conságrate al monoteísmo, que es la inclinación natural con la que Dios creó a la gente. La religión de Dios es inalterable, y esta es la forma de adoración verdadera. Pero la mayoría de la gente lo ignora. Arrepiéntanse ante Dios. Tengan temor de Dios. Cumplan con la oración y no sean de los que atribuyen divinidades a Dios en la adoración. No sean de esos que dividieron su religión y formaron sectas. Cada facción se contenta con lo que sigue. Cuando una desgracia azota a la gente, invocan a su Señor arrepentidos. Pero cuando los agracia con su misericordia, un grupo de ellos atribuye divinidades a su Señor en la adoración, y niegan cuanto les he concedido. Disfruten temporalmente, que ya verán. ¿Acaso les he hecho descender algún conocimiento que justifique lo que ellos me asocian? Cuando agracio a la gente con una misericordia, se alegran. Pero cuando los alcanza una desgracia a causa de lo que cometieron con sus propias manos, se desesperan. ¿Acaso no ven que Dios concede abundante sustento a quien quiere y lo restringe a quien quiere? En eso hay signos para quienes creen. Da a los parientes, al pobre y al viajero insolvente, lo que es su derecho. Eso es lo mejor para quienes anhelan contemplar el rostro de Dios. Esos serán quienes tengan éxito. Todo lo que presten con algún interés, esperando beneficiarse de los bienes ajenos, no tendrá recompensa de Dios. En cambio, aquellos que den en caridad anhelando el rostro de Dios, serán quienes tengan multiplicada la recompensa. Dios es quien los crea, los sustenta, los hace morir y luego los resucita. ¿Acaso haya alguno de los ídolos que asocian a Dios que pueda hacer algo de eso? Glorificado sea Dios. Dios está por encima de lo que le asocian. Se puede ver la devastación en la tierra y en el mar como consecuencia de las acciones del ser humano. Han de padecer el resultado de lo que cometieron. Quizás así recapaciten. Diles. Viajen por el mundo y observen cuál fue el final de los pueblos antiguos. La mayoría le asociaban ídolos a Dios en la adoración. Conságrate al monoteísmo auténtico. Antes de que llegue el día ineludible que Dios determinó, ese día serán divididos. Quienes se hayan negado a creer, sufrirán las consecuencias de su incredulidad. Mientras que quienes hayan obrado rectamente, habrán preparado su propio terreno en el paraíso. Dios recompensará con su gracia a quienes hayan creído y obrado rectamente. Él no ama a los que se niegan a creer cuando les llega el mensaje. Entre sus signos están los vientos que Él envía para traerles lluvias y agraciarlos con su misericordia. Y para que naveguen los barcos con su voluntad y puedan procurar el sustento, deberían agradecerle. Antes de ti envíe mensajeros a los pueblos, que se presentaron ante ellos con las evidencias, pero los desmintieron. Retribuí a los pecadores con lo que merecían. Es un deber para mí auxiliar a los creyentes. Dios es quien envía los vientos para que éstos reúnan las nubes, extendiéndolas y fragmentándolas por el cielo como Él quiere. Luego ves que la lluvia cae de entre ellas. Cuando los siervos azotados por la sequía reciben la lluvia, se alegran. A pesar de que antes de que descendiera la lluvia, estaban abatidos sin esperanzas. Observa las huellas de la misericordia de Dios. ¿Cómo da vida a la tierra después de haber estado muerta por la sequía? Él es quien resucitará a los muertos, porque es sobre toda cosa poderoso. Pero si, en su lugar, les hubiera enviado un viento que secara sus sembrados, se volverían ingratos como incrédulos. Tú no puedes hacer que los muertos oigan, ni que los sordos, los que no quieren oír, escuchen la prédica si la rechazan dándote la espalda. Tampoco puedes guiar a los ciegos de corazón, que están extraviados. Tú solo puedes hacer que escuchen quienes creen en mis signos y se someten a Dios siendo musulmanes. Dios es quien los crea débiles en la infancia, luego los fortalece en la juventud, y finalmente los debilita nuevamente con la vejez. Él crea lo que quiere porque es el sabio, el poderoso. El día que llegue la hora, del día del juicio, los pecadores jurarán haber permanecido en la vida mundanal tan solo una hora. Así solían engañarse. Pero aquellos a los que se les concedió el conocimiento y la fe les dirán, en realidad han permanecido el tiempo que Dios decretó hasta el día de la resurrección. Sepan que este es el día de la resurrección que ignoraban. Ese día, ninguna excusa servirá a los injustos y no se les dará ninguna posibilidad de volver a la vida mundanal. He citado en este Corán todo tipo de ejemplos. Pero aun si te hubieras presentado ante ellos con un milagro, hubieran dicho, solo son unos farsantes. Así es como Dios sella los corazones de los que no quieren conocer la verdad. Ten paciencia, que lo que Dios promete se cumple, y no permitas que te alteren los que no tienen certeza en la resurrección.